Cosentino, de la mano de AD, contacta al estudio para el diseño de un fotobús. Lo que se buscaba era una pequeña arquitectura que acogiese el momento del photocall, que permitiese generar un contenido más interactivo con los visitantes de la gala o los premiados. Esta geometría viene de la abstracción del logotipo de AD, que acaba generando un interior que es como una especie de caleidoscopio y la propia pieza se convierte en un elemento de comunicación de la marca. Por supuesto está construida con aplacados de cosentino. Cuando empezamos a decidir qué geometría funcionaba para el fotobús, empezamos a construir un montón de maquetas de papel y nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien como objeto y enseguida surgió la idea de que fuese el propio trofeo. Para este proyecto hemos usado Decton, que es un material que tiene solo 4 milímetros, altamente resistente, una virguería. Trabajar con una empresa como Cosentino ha sido un placer. La verdad es que ellos todo el tiempo han sido muy respetuosos con el proceso de diseño. Han puesto a nuestra disposición todos sus recursos. Ha sido un respaldo fantástico para este proyecto. Cosentino está haciendo desde hace unos años una apuesta muy potente por el mundo del diseño. Y está apostando por el apoyo a los diseñadores. Y creo que Cosentino está consiguiendo ese valor añadido.